Muy buenas a todos burdanes, soy WildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde el vídeo de hoy vengo a informaros de que en asalto la corrupta ya está disponible y si no me equivoco se debe a que el primer equipo en completar la incursión bueno, ya la ha completado, ¿vale? recientemente, es decir, ahora mismo me ha salido un mensaje que decía que la maldición se ha desatado algo en relación con la incursión y estoy bastante seguro de que se refieren a que ya han completado la incursión los primeros del mundo y ya han habido cambios y al menos uno de esos primeros cambios es que el asalto la corrupta ya está disponible para elegir incluso desde la destinación es muy importante porque uno de los contratos ascendentes os pide completar este asalto y recompensa con un bonificador, ¿es este? no, es este de aquí, la corrupta os recompensa con bendición trascendente este modificador lo que hace es que podáis causar más daño en Ciudad Onérica sin ningún tipo de desventaja aquí lo podéis ver y es de lo mejor así que totalmente recomendable que lo hagáis y ahora ya sabéis que podéis hacerlo al margen de eso, bueno, luego está la ventaja este de aquí que es similar solo que tiene la desventaja que hace también recibas más daño en Ciudad Onérica pero sí, está genial, ya podéis hacerlo y probablemente habrán más cambios además de este si no es con la incursión, no sabéis que irán habiendo más cambios y como siempre os mantendré informados pero esto acaba de pasar justo ahora mismo y digo, pues voy a informarlos justo ahora mismo así que ahí lo tenéis, guardenes, ya podéis hacerlo suerte a todos, no voy a espoilaros nada de esto me lo voy a pasar yo ahora tranquilito y pues eso hoy por cierto, suerte con la incursión, guardenes estoy esperando a que mi escuadra descanse para volver a darle caña, vale en cuanto pueda os sube una guía o sea, podéis hacer una guía B píjate la primera parte pero es que aún no la hemos pasado o sea, lo hemos intentado tantas veces que os lo podría conseguir pero las escuadras con las que lo he intentado a este momento al menos no llegamos al suficiente daño la verdad es que yo estaba repartiendo bastante pero bueno, en fin, pronto veréis guía probablemente porque más salgamos que hemos quedado y al menos el principio 100% lo tenemos todo dominado es cuestión de sacarlo de una vez así que me voy a pasar el asalto este voy a pasarlo bien no sé si hay que ir por aquí y vosotros haced lo mismo haced lo que os da la vez ¿hay que bajar? uff en fin que no paséis bien guardenes espero que os haya gustado el vídeo soy a salud de ayuda suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós